El golfista más importante de la historia argentina, Roberto de Vincenzo, falleció a los 94 años en su casa de la localidad bonaerense de Ranelag. Una de las historias más increíbles en su carrera profesional fue el segundo puesto en el Masters de Augusta en 1968. En aquel torneo, un involuntario error del encargado de llevar la estadística privó a de Vincenzo de consagrarse como campeón. Es considerado uno de los deportistas más destacados de nuestro país. Ganó 230 torneos alrededor del mundo, incluidos 4 torneos del PGA Tour y el Abierto Británico en el año 1977.